Que la gente que ha venido pagando en Puebla, pague en Puebla, y la gente que ha venido pagando en San Andrés, pues que pague en San Andrés. Sí, lo importante es que todos los ciudadanos colaboren. Al menos aquí tiene más o menos un nivel de recaudación. Mira, el tema del índice de recaudación varía en las diferentes colonias y oscila en un promedio de un 50% del pago del impuesto predial. ¿Está incrementando respecto a...? Nosotros en el transcurso de estos primeros meses, hemos visto un incremento en términos generales, no solamente en esta zona en específico. Creo que la campaña que ha realizado el gobierno desde el principio de la administración, el propio sorteo que se está ofreciendo, el insistir y las obras que hemos estado llevando a cabo en diferentes puntos de la ciudad, permite que los propios ciudadanos tengan más confianza en su autoridad y hemos visto que ciudadanos en los propios módulos que tenemos de manera móvil, de manera voluntaria, están acudiendo a pagar sus impuestos. Sin embargo, todavía es insuficiente hasta este momento y seguiremos insistiendo en que se requiere el que todos los ciudadanos paguen sus impuestos. Vuelvo a poner el ejemplo, si todos los ciudadanos pagaran su impuesto del pago predial a la ciudad, tranquilamente podríamos llevar otras mil nuevas calles este segundo año de gobierno que estaría por iniciar. Presidente, presidente.